Yeyyy hey ya y aquí Riusplay en un nuevo gameplay con Indector y con Athenix que tal chicos hola no me voy no me voy hoy hemos venido a una pedazo de carrera en GTA 5 mirad lo que tenemos por delante chicos hola eh que gato que ya ha empezado que te ha pasado no a tenix ¡No! ¡No! Adiós, Aténix ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Qué tramposo el Rius! ¡Pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! ¡Eeeeh! ¡Hala, ha petao algo! ¡Has petao algo! ¡Víctor, que has hecho! ¡Eh! ¡Me he chocado y ha petao! ¡Has petao algo! ¡Eh! ¡Todo solo! No llego, no llego, eh! No he pillado lo verde, no he pillado lo verde, ehm ¡Ja, ja! ¡Se mamó! Aténix, ¿qué tal de tu choque? ¡Yo de choque! Pero si voy primero, papu ¡Voy primero! Ya está haciendo trampas Ya está haciendo trampas el acenis Vale, hay que ir por la línea amarilla, Víctor Hay que ir por la línea amarilla Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí voy primero Te veo, vamos, clarísimo como el agua Hay que subirse aquí En nada me vas a dejar de ver porque soy un pro papo Hombre, a lo mejor te dejo de ver porque te dejo atrás, Víctor Me caigo Claro que te lo crees No, me caigo, no, me caigo, no, me caigo No, me caigo, no, me caigo, no, me caigo Vengao No, me caigo, vengao tú Ostras, 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 ostras He pillado mi velocidad ¡Eh! ¡Hala! ¡Voy por arriba! ¡No! ¡Voy por arriba! Me he chocado ¿Cómo has llegado por arriba? ¿Yo por qué voy último? Es verdad, ¿por qué va último la cenis? ¡Voy primero yo! ¡Voy primero yo! ¡Voy primero! ¡El Víctor se ha saltado checkpoints! ¡El Víctor se ha saltado checkpoints! ¡No me lo creo! ¡Yo me había perdido por el mapa! ¡Me había ido por el sentido contrario! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por medio! ¡Pero rana! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras que me caigo! ¡Ostras! ¿Dónde voy? ¡Ostras! ¡Que caiga Rius! ¡Ostras! 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 Oye, chavales! Estoy ganando y no sé ni cómo, ¿eh? Tranquilo, cara, te adelanto ¡Sí, sí! A ver si me pilla así ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Otra! ¡Aquí llega la bestia Rius! ¡Prepárate! ¡No te veo! ¡Tú prepárate! ¡Solo digo eso! ¡No me das miedo! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Voy a esperarte, voy a esperarte ¿Eso quién es el que está cayendo por ahí? ¡El Víctor! ¡El Víctor! ¡Míralo! 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 ¡Ostras! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que esperar, es como un ascensor ¡Joder! ¡Casquero! ¡Eso ascensor! El para qué cosa de quién Es como un ascensor ¡Hola, Víctor! ¡Vale! Me voy a adelantar porque ahora eso os da velocidad y me vais a pillar ¡Uuuu! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Rius! ¡Uuu! ¡Estos que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen de verdad! ¡Ya vamos! ¡Papooo! ¡Acelix, Acelix! ¡Tenemos que pillar rebufo! ¿Pero cómo vais a pillar rebufo? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ecelix te ha pegado! ¡Me pillo rebufo! ¡Me pillo rebufo! ¡Me pillo rebufo! ¡Me pillo rebufo! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Ostras! ¡No! ¡Y nos adelanta el Víctor! ¡Corre, Rius! ¡Corre! ¡Píame el rebufo! ¡Píame el rebufo! ¡Corre! ¡Píame el rebufo! ¡Pero si tengo el coche hecho! ¡No! ¡Eso no es el rebufo! ¡Que gana Rius! ¡Que gana Rius! ¡Que gana Rius! ¡Que gana Rius! ¡Corre! 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 ¡Madre mía! ¡Me he pegado al suelo! ¡Vamos! ¡Aribe! ¡Arriba! ¡Ostras! 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 ¡Una pelota de bolos! ¡Ostras! ¡Vale! ¡No me he caído! ¡Vale! ¡No he pillado el rebufo! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Pero primero! ¡Primerísimo! ¡Madre mía! ¡Me sacas como 15.000 kilómetros! ¿Y a Fénix? ¿Dónde va Fénix? ¿Dónde va Fénix? ¿Dónde va Fénix? ¡Tranquilo que ahora llego! ¡Crash! ¿Seguro? Un Lamborghini el entorro ¡No, no! ¡Esto es un Lamborghini! ¡Esto es un Lamborghini! ¿Un Lamborghini? ¡Sí! ¡Madre! 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 ¡Que adelantamiento! ¡Le echo a Víctor por encima! ¡Pero que asco! ¡Que me he puesto a dar la vuelta en el looping ese! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Mira! ¡Velocidad! 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 ¡Ahí estamos! ¿Te has pasado tú también? ¡Claro! ¡Que te piensas! ¡Que te piensas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí Reus! ¡Ya puedes correr! ¡Ya puedo correr! ¡Y tanto que puedo correr como que te voy a ganar Víctor! ¡Vamos! ¿Y a Zenix? ¡Estoy llegando papus! ¡Llega la bestia! ¡Es un manco! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Está en el final! ¿Es el final? ¡Es la meta! ¿Os acordáis que dije que llegaba la bestia? ¡No! HUEGO LA BESTIA Que asco he llegado ultimo tío Que caca de juego ULALA ULALALA UAH UAH Venga Zeni que ya has tenido la suerte que te cagas vamos Bueno chicos os voy a hacer la revancha Porque esto no puede quedar así No puede ser que me ganéis en una partida De estas Venga suerte de Vito Tu tambien Buena suerte Rius Ostras Buena suerte Rius Pinta bien la carrera de Rius Si pinta super super bien vamos No llego No llego Pero que haces Si llego si llego Maldita se hace Nick Si no voy a ganar nunca una carrera de 35 Pero que me he tropezado No eres un payaso Esto es enserio Ahora tu pedazo coche ¿No? Se lo he cambiado Si te parece iré con el de antes que no corría nada Creo que nos puede ganar eh Víctor Vale 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 Ahora es un Mazda X100 Que mas da Que mas da tu coche Víctor Si vas a perder Pues que voy a ganar papus De hecho voy primero Rius Si vas un poquito primero y te voy a adelantar en nada Tú Vito te voy a pillar Ahora ya no me pienso caer en ningun lado Yo tampoco chaval Adios Rius Adios Que hace Esta tonto este tío Esta tonto y me ha tirado He tirado Y me ha tirado Si os voy a pillar Os voy a pillar chavales Os voy a coger y no hay problema ninguna Ya veremos Vale vale Subo pa'rriba Subo pa'rriba Subo pa'rriba Subo pa'rriba Subo pa'rriba Vale si corre si corre si corre Si corre si corre Me meto me meto me meto me meto me meto me meto Y me choco Vale he llego he llego Atenix Víctor me ha tirado Rius ayuda Me esta tirando Aprovecho 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 Aprovecha el bug Aprovecha el bug Vale 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 Que viene Rius Que viene Rius Perdón me tires A que te tiro yo Asqueroso ratón No los veo No los veo Otro Por que nos hemos adelantado un poco Ostras Os veo os veo os veo Hasta luego Adiós pringao Queee No me digas que ha llegado ya Píctor esto es tu culpa que me has tirado Que te pones a jugar Que es tu culpa que tu te has agarrado a mi coche Que es una carrera no son los coches de choque pesao No pasa nada chicos estoy en el Estoy en el Esperanos Rius esperanos Si si estoy aquí en el ascensor Estoy en el ascensor Estoy esperando Esperame esperame Hasta luego Lucas No Ahí os quedais Si claro te voy a esperar yo a ti Yo te he esperado en la anterior partida no te acuerdas Eh Si gané Es verdad es verdad es verdad Si ganaste esperando que me voy a esperar ahí también Claro Espérate no Hace nivel muy rápido Era broma yo nunca te esperé Es verdad Corre 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 Ahí te quedas papu Te voy a adelantar Pum Te vas a adelantar de que? Ostras que he cogido el rebufo Ha cogido el rebufo Te pillo el rebufo Te pillo el rebufo Te pillo el rebufo Salta 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 Corre corre Ostras Ostras Pégate al suelo el coche Pégate al suelo Se ha pegado el coche Ostras Pero cuanto queda para llegar a la meta Un lupin un lupin Tengo a hacer un lupin perfecto Tengo a hacer un lupin perfecto Ehhhhhhh ¡Me caeo! ¡Ehhhhhhhhh! Si claro me voy a caer Pa-pa que llegues tu detrás nuestra Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Zenix Y yo también Ryu yo también Esto si que es competitividad El... El Vypto se ha quedado un poco atrás en esta Oye Ohlololololololololo Corre 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 Oye Esta nada de la meta Esta nada de la meta Esta nada de la meta Que gano Víctor Que gano No 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 Bien SIIIIIII No puedo ser No puedo volver a ganar No puedo volver a ganar Sí, 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 sí Voy a ganar yo Ojalá te estampes ahí en lo verde y no llegues Ojalá te estampes en lo verde y no llegues Sí, ya veremos Ya llego No me digas esto Se ha caído Pero tú tampoco llegas No, no Que va a ganar No, que aún tenemos posibilidades No tenemos posibilidades Confía, 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 confía Llego yo ahora Confía en mí No, no, no confío, no confío Dale tu motor que llego antes Víctor, dame, ahí estamos Y... ¡Victoria! ¡Vamos ahí! Mira cómo ha llegado tan rápido ¿Para qué? ¿Ahora qué ha ganado, eh? El último es que empezó el primero Pringao Ah, si es como en Golfit, el que tiene menos puntos ganar Mira, Víctor, mira, Víctor Mira que le he ganado, vale Míralo, míralo ¿Dónde está Víctor? Lo siento, Víctor, pero yo llego ya Mira, mira, mira que malo es Pero que el último es del primero, pringao Que voy a ganar Míralo Míralo ¿Víctor? Gracias por ver el video.